Cuando el amanecer dejó de amenazar, nació la mañana Y tu pareza, cambió de pareza, como si nada Y una estrella fugaz, que el cielo atravesó, sin un testigo Para mí el AUCAD es una pasión inolvidable que nos ha llevado de generación en generación Y es puro corazón y puro amor Cuando un niño nace, porque siempre se tiene la alegría en su rostro Para mí el AUCAD es mi novia, porque siempre en todos lados voy a estar con el AUCAD Los domingos fieles, para apoyar al AUCAD ¿Qué compara el amor a un equipo como el amor a tu madre? Tú nunca cambias el amor a tu madre, o sea, es para toda la vida Para mí el AUCAD es vida, amor y pasión Ternura Y ternura Es mi familia, un amor que se le tiene como un hijo El AUCAD para mí es todo mi vida, mi corazón Para mí es la vida, razón, corazón, amor, cariño, pasión, no sé No hay descripción para alguna razón que es el AUCAD Para mí el AUCAD es una herencia que mereció mi padre Y en memoria de él sabemos que esta generación no va a terminar aquí La familia de Chicaiza es muy grande Y por memoria a Alfredo Chicaiza somos hinchas del AUCAD Y la amamos con mucho corazón Y vamos a acompañarla en donde quiera que él esté No importa que no tengamos títulos Pero somos una hinchada única Y AUCAD, ídolo del pueblo, vamos a seguir siempre adelante El AUCAD es vida, pasión Yo le quiero mucho, mucho, como dice mi hija Y mi esposo se me dejó esta herencia Y le seguiré hasta por el Dios que te bendiga El AUCAD es lo máximo del mundo El equipo más querido y popular Cuando juegan los estadios se llenan Para mirar un clásico de calidad Y así llueva, truene, horrello Y así llueva, truene, horrello